Música 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 Es algo súper positivo porque finalmente puede llevar a inspirarlos y en el futuro ser senadores, diputados. Fue un encuentro bastante enriquecedor, es algo nuevo, es una instancia que no se da generalmente en nuestro establecimiento. Tener a un representante popular hace que todo sea más dinámico, más emocionante. Es muy útil esta experiencia que nos saca un poco del lado, del ámbito de la política contingente y nos sitúa en la esfera real, ¿no es cierto?, de lo que pasa con los estudiantes. Música